El Gobierno de Michoacán continúa con el envío de equipo y personal de salud al Estado de Guerrero a fin de atender las afectaciones provocadas por el huracán Otis, por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y en coordinación con el secretario de Gobierno Elías Ibarra Torres, personal de la Secretaría de Salud, que encabeza Belinda Iturbide Díaz, refuerzo la presencia con dos unidades móviles de salud y brigadas sanitarias para brindar ayuda a la población damnificada. Enviamos unidades móviles de salud y a una cuadrilla más de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para coadyuvar en las labores de prevención de posibles riesgos epidemiológicos, señaló Elías Ibarra. El encargado de la Política Interna del Estado destacó que esta ayuda se suma al equipo de médicos, enfermeras y promotores de salud que da atención en la zona de desastre. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.